¡Seguimos! 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 Dice N.G.R. Gómez lleno de emoción Dice N.G.R. Gómez lleno de emoción Te gusta bailar, piensa de acordeón Piena de acordeón Le gusta bailar ¡Ey! ¡Esa es la buena, Neu! ¡A primero! ¡Milar! ¡Y que nuñe! ¡Y que llueve la patria! ¡Uh! ¡Cadamardo! ¡Va a besarme! La razón Es de que era la papita Que ella le decía Que ella le decía Que a mi Quique Nuñez A mí me pedía A mí me pedía A mí me pedía Que a mi Quique Nuñez Ay, 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 ay Bueno, Calamardo Calamardo Oiga, negro Gómez, ¿y usted qué le pasa? Oiga, negro Gómez, ¿a usted qué le pasa? No quiere bailar con tanta muchacha No quiere bailar con tanta muchacha Con tanta muchacha que no quiere bailar Ay Yo ando a bora Díselo ¡Súbelo! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí! ¡Bien aplauso! ¿Dónde está? ¡Bua, bua, bua!